muy buenas tardes pinpollos y lo mismo para chicas que veáis este gameplay vamos a cambiar un poco lo que es la intro del canal ya que va a gustar tanto mi típica frase de pinpollos y bueno antes de deciros antes de empezar con la demo que os traigo esta vez de pacific ring deciros que si escucháis como petardos o tal es que estamos en fiestas aquí donde yo vivo y lo siento pero no puedo no puedo evitar que se escuche ese sonido de fondo vale dicho esto volvemos a lo que es el juego es un juego pacific ring en el juego este el juego la película está que salió en agosto creo que fue por ahí que yo personalmente la vi me gustó bastante es un juego así de tipo de robots gigantescos de mechas los típicos mechas de japón y vamos a ver de qué va el juego lo poco que he visto por ahí porque tampoco hay mucha información por internet los justitos y las valoraciones que dan también son muy ambiguas creo que va a ser una decepción a todo está en inglés tanto los el idioma principales y los subtítulos como en el audio vale aquí nos explican un poco de que bueno que como en la película esto lo sé por la película bueno a través de una brecha que se hace en el océano en el océano pacífico ascienden de ellos estos seres tan gigantescos unos bichos que lo clasifican por números y encontrar un número más grande más corto de 100 el 1 creo que es un bichaco inmenso y ahí para abajo pues bichitos más pequeños y bueno a punto están de destruir toda la humanidad pero bueno la humanidad como siempre somos inteligentes cuando nos queremos y creamos unos bichacos más grandes vale si queremos jugar tutorial pues jugaremos al tutorial me huele que es una decepción decepción pues ya ves bastante grande nada más gráficamente está dejando mucho que desea porque esto es un patatal vamos un patatal de mucho cuidado tío no tío no así no se hacen las cosas tío no bueno 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 lo hemos pegado creo que no lo estoy dando no lo estoy dando tío fatal lo que es no tío no es que no se mueve esto la guardia no tenemos energía vale ahora estoy gastando toda la energía el bicho no me pega como estáis viendo con mucho tutorial que sea no me pega el bicho no puedo pegar porque estoy sin energía pues aquí estaremos tío aquí aguantaremos hostias pero nada nada más tío ahí estamos bailando el bicho me pega pega en el vacío bueno creo que después de esto no bueno como veis tenemos dos barras de salud una arriba una abajo es porque estos robots lo tienen que llevar a dos personas vale y se tienen que unir en una sola para poder porque el movimiento este robot necesita mucha energía pero vaya que quitando excepciones de de que la película me gustó bastante me gustó bastante esto me está decepcionando más todavía esto para esconder la pistola la sexto pero es que me parece muy fuerte tío estoy todavía flipando en colores flipando en colores pero a marchas forzadas y nos lo vamos a cargar de una puta bella y ha muerto ya pero no es nada es una es una lástima si me dais mil cosas pero dice que yo vale no han explicado cuatro cosillas bueno si esta este robot lo conseguimos destruir pero lo que pasa que de repente creo que viene otro o este mismo revive si no recuerdo mal y conseguir destruir este robot mata al hermano porque son dos personas las que llevan el robot como ya lo he dicho y son dos hermanos y muere uno de los dos y nada aquí nos cuenta que esto es pacificín ni el juego del vídeo el videojuego del juego de la película y esto es un insulto tío vale no podemos jugar a tal no podemos hacer nada más más que el multiplayer que ni lo vamos a hacer nada chicos simplemente os traía esta demo que me da esta cosa subirla pero bueno creo que igual que subo demos de juegos que están bastante bien y que son bastante recomendables quiero subir esto y lo subiré para deciros tío que esto es otra cagada más que no han sabido adaptar lo que es una buena película que Guillermo del Toro ha conseguido hacer no lo han hecho en juego no sé me parece ya que a la altura en la que estamos en el nivel que estamos en de videojuegos no sean capaces ni de ponerlo en castellano a menos los subtítulos y el menú no cuesta nada y así como gráficamente esto parece de play y uno vaya de play uno y hay juegos de play uno con mejor gráfico así que nada chicos esto ha sido todo lamento subiros esto pero es es una manera de criticar también este sector que a veces nos engaña porque tranquilamente veintitantos euros te pueden cobrar por este juego y si no te cobran más es porque no no les apetece timarte más pero es que no valen los 20 euros estos son los juegos es que estoy subiendo una serie que es Amalai que me costó 5 euros y está mejor hecha y con mejor argumento que este este juego mismo así que nada chicos espero que no os guste pero si os gusta mi crítica y que nada como siempre nos vemos en el próximo gameplay hasta luego